Andas disfrutando de tu libertad Ahora que ya todo terminó No te has dado cuenta de la realidad No te has dado cuenta de tu error Ahora que te miras como novedad Piensas que el pasado no existió Como si fuera un tiempo perdido Acechado en el olvido El amor que nos unió Lo que yo te quise y me quisiste Para ti eso ya no existe Todo ya se terminó Algún día vas a querer volver atrás Lo que has caminado Ahora ya estará habitado Y ocupado tu lugar La felicidad que despreciaste Y que por loca malgastaste Nunca recuperarás O que yo te están dando cuenta de tu error O que yo te quise y te no O que las empor